El Barcelona da la bienvenida a Robert Lewandowski. El delantero polaco ha sido presentado este miércoles en Florida como nuevo jugador del club. El jugador que ha fichado por el club catalán para las próximas tres temporadas se incorporó el domingo a la gira del conjunto azulgrana por Estados Unidos. Joan Laporta, presidente del Barcelona, le entregó una camiseta del equipo con su nombre en este su primer acto oficial como jugador del club. Ocurre después de que el Barcelona pagara al Bayern Múnich 45 millones de euros más cinco en variables y con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. B. Sol. Curl. Let's go.